La familia del profeta. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Sus siete hijos. Tres hijos y cuatro hijas. El primero, Al-Qasim, que era su cuña. Número dos, Zeynep. Número tres, Rukia. Número cuatro, Umkulzum. Número cinco, Fátima. Número seis, Abdullah, también apodado At-Tayb o At-Tagir. Número siete, Ibrahim, que era el hijo de María, la copta. Todos sus otros hijos varones fueron de Hadiyah. Todos los hijos e hijas del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, fallecieron antes que él, excepto su hija Fátima, que Dios tenga misericordia de ella, que falleció seis meses después de él. Allah elevó su rango por su paciencia y esfuerzos. Le dio tantas recompensas hasta que se le consideró la mejor de las mujeres y la mejor de las hijas del profeta. Todas sus hijas entraron al Islam y emigraron con él. Sus once tíos paternos. Hamza, líder de los mártires. Número dos, Al-Abbas. Número tres, Abu Talib, Abdul Manaz. Número cuatro, Abu Lajab, Abdul Uza. Número cinco, Azubair. Número seis, Abdul Kaab. Número siete, Al-Muqawwin. Número ocho, Dirar. Número nueve, Qusam. Número diez, Al-Muqira. Número once, Al-Gaidak. Su nombre era Musab. Ninguno de sus tíos aceptó el Islam, excepto Hamza y Al-Abbas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Sus seis tías paternas. Que Dios tenga misericordia de ella. Número dos, Um-Hakim Al-Bayda. Número tres, Atika. Número cuatro, Barra. Número cinco, Urwa. Número seis, Umayma. Acrónimo de sus esposas. Al-Ha. Hafza bintu Umar ibn al-Khattab. Que Dios tenga misericordia de ella. Número seis, Al-Gim. Jubairia bin al-Kharish. Número seis, Zainab bintu Khashim. Número seis, Zainab bintu Khuthayma. Número seis, Zainab bintu Khuthayma. Número seis, Safiyab bintu Khubayy ibn al-Khattab. Número seis, Zainab bintu Khubayyid. Ara. Número seis, Umbik bleib. Número seis, Amla bin abi Sufyan. Número seis, Zainab bintu Khitime. Número ese, Ammim. Númeroования bin al-Kharish. Número seis, Aisha bintu Abi Bakara. Número seis, Zainab bintu Kh improvisan. Número seis, Zainab bintu Umeya. Número seis, Zainab bintu Khadiyya. Que Dios tenga misericordia de ella. La primera de las esposas del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, fue Hadiyah bintu Hubeilit al-Jureisha al-Sadiyah. Que Dios tenga misericordia de ella. Se casó con ella antes de recibir la profecía, cuando ella tenía cuarenta años, y no se casó con nadie más hasta que ella falleció. Todos sus hijos fueron con ella, a excepción de Ibrahim. Hadiyah ayudó al profeta, no sólo cuando recibió la profecía, sino que también luchó con él, que la paz sea con él, en su defensa y en defensa del Islam. Asimismo, lo ayudó financieramente. Allah le envió salam, es decir, Allah le envió saludos a ella con el ángel Gabriel. Y ninguna otra mujer recibió tal virtud. Hadiyah, que Dios tenga misericordia de ella, falleció tres años antes de la migración. Saudá, que Dios tenga misericordia de ella. El mensajero de Allah, que la paz sea con él, se casó con Saudá bintu Thamma al-Qureisha, poco después de la muerte de Hadiyah. Ella es quien le regaló sus noches a Aisha, que Dios tenga misericordia de ella. Aisha El mensajero de Allah, que la paz sea con él, luego se casó con Aisha al-Siddiqa bintu Thamma al-Siddiqa, que Dios tenga misericordia de ella. Allah la liberó de las calumnias contra ella desde los siete cielos. Fue llamada la amada del profeta. Un ángel le presentó al profeta en un sueño antes de casarse, en un pedazo de tela de seda, y le dijo, ella es tu esposa. El mensajero de Allah, que la paz sea con él, se casó con Aisha en el mes de Sawal, durante el primer año de la era islámica. Fue la única mujer virgen con la que se casó el mensajero de Allah, y la única mujer con la cual él recibió revelación mientras estaba en su regazo. Ella es la mujer más conocedora de la comunidad islámica. Incluso los compañeros más conocedores buscaban su veredicto y le preguntaban por asuntos religiosos. Hafsa El mensajero de Allah, que la paz sea con él, luego se casó con Hafsa bintu Omar ibn al-Khattab, que Dios tenga misericordia de ella. Quien había abrazado el islámico con su primer esposo, Junais ibn Yudaza al-Sahami, también emigró a Medina. Su esposo falleció justo después de la batalla de Uhud. Entonces el mensajero de Allah se casó con ella. Zeynep bintu Husayma ibn al-Khattab, que Dios tenga misericordia de ella. Zeynep falleció solo dos meses después de casarse con el mensajero, y también recibió el apodo de Madre de los Necesitados. Umm Salama Luego se casó con Umm Salama jind bin Abi Umayya al-Khattab, que Dios tenga misericordia de ella. El nombre de Abu Umayya era Hudaifa ibn al-Mughira. Umm Salama fue la última en morir de las esposas del profeta. Murió en el año 62 después de la Hishra, la emigración a Medina. Yubairiyah ibn al-Khattab, que Dios tenga misericordia de ella. Ella era de los cautivos de Banu al-Mustalik. Había venido al mensajero que la pasea con él, buscando su ayuda para comprar su libertad. Así que cumplió su petición y se casó con ella. Entonces el mensajero que la pasea con él, se casó con Zeynep bin Tuhashim de la tribu Banu Asad ibn Hudaimah, que Dios tenga misericordia de ella. Ella también era su prima por parte de su tía paterna Umayimah. Al respecto, se reveló la siguiente aleya. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste al-Zeyn ibn Harithah, a quien Allah había graciado con el Islam, y tú habías favorecido, liberándolo de la esclavitud, quédate con tu esposa y teme a Allah. Capítulo al-Ahzab, versículo 37. Por ello, ella solía decir a las otras esposas del profeta que la pasea con él. Ustedes fueron casadas por sus familias, mientras que Allah me casó por encima de los siete cielos. En cuanto a sus características especiales, Allah era su guardián y le dio un matrimonio. Falleció al comienzo del califato de Omar ibn al-Hattab. Inicialmente, estuvo casada con Zeyn ibn Harithah, a quien el profeta que la pasea con él había adoptado. Cuando Zeyn se divorció de ella, Allah la casó con el profeta que la pasea con él para mostrarle a la comunidad islámica la permisibilidad de casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos. Luego se casó con Umhabibah, que Dios tenga misericordia de ella. Se llamaba Ramlab ibn Abisufiyan Zahr ibn Harm al-Hurayshah al-Amawihah. Se casó con ella mientras estaba en Abisinia como emigrante. El rey Nayashi pagó su dote de cuatrocientos tinares. Luego fue acompañada por el mensajero, que la pasea con él desde allí. Umhabibah falleció durante el tiempo del gobierno de su hermano Muayibah. Sofía Luego se casó con Sofía bintu Yuyayi ibn al-Hattab, que Dios tenga misericordia de ella. Su padre era el jefe de la tribu Banu al-Nadir de los hijos de Harun ibn al-Imran y era hermano de Musa. Por lo tanto, ella era descendiente de un profeta y esposa de otro. Sofía era una de las mujeres más bellas. Se había convertido en una cautiva, por lo que el profeta que la pasea con él la liberó e hizo que su liberación fuera su dote. Algo que luego se convirtió en una práctica desunda. Maimuna Luego se casó con Maimuna bintu al-Jariz al-Jaliliya, que Dios tenga misericordia de ella. Ella es la última de las esposas del profeta que la pasea con él, con quien se casó después de regresar de Meca, y lo hizo luego de haber terminado de realizar la Umbra. No hay duda respecto a que en el momento del fallecimiento del profeta que la pasea con él, nueve de sus esposas aún vivían. La primera de ellas en fallecer después de su muerte fue Zeynab ibn Tuhashim, quien murió en el año 20 de la Ejera. La última de sus esposas en fallecer fue Um Salama, en el año 62 de la Ejera, durante el califato de Aizid ibn Mubayya. La segunda de sus esposas en fallecer fue Zeynab ibn Mubayya.